Hey mis Carol Lovers, ¿cómo están? Espero que estén supremamente bien, me encanta saludarlos y el día de hoy tenemos un nuevo video tutorial que en esta ocasión quiero venir a hablarles un poco de todo lo que es el plan de fidelización. ¿Cuál es la clasificación de clientes? ¿Cuáles son los requisitos que se deben de tener para ser un cliente fiel en Carol? ¿Cuáles son todos esos beneficios y características? Si te interesa, quédate entonces hasta el final de este video. Y bueno mis Carol Lovers, lo primero que vamos a hacer es darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que sigas recibiendo más de este espectacular contenido. Ahora sí, vamos. ¿Qué es el plan de fidelización? Bueno, son una serie de beneficios que tienen nuestros tres diferentes tipos de clientes que ahora te voy a explicar uno a uno. La idea con este plan de fidelización es que puedas aprovechar todos los recursos para vivir nuestra experiencia Carol completa. Como bien sabes, nosotros ayudamos a facilitar y simplificar tu forma de crear. Y asimismo también en torno a la economía, si tienes por ejemplo un negocio de bisutería o muy por el contrario te gusta crear accesorios por hobby. Aquí todos tienen beneficio y todos ganamos. Por eso comencemos a hablar de nuestro primer tipo de cliente que es el DIY. Este cliente le gusta la bisutería por hobby, crear accesorios para sí mismo o para regalar, como también bisuterapia. Por lo tanto, a ese tipo de cliente se le otorgan los siguientes beneficios. Uno, obtendrás un 10% de descuento al realizar tu primera compra. Dos, día de cliente DIY. El último día hábil de cada mes, obtienes un 10% de descuento sobre las compras que realices. Podrás redimir este cupón ya sea en nuestras tiendas físicas o a través de nuestra página web. Tres, por el día de tu cumpleaños te vamos a obsequiar el 15% de descuento. Vas a recibir un correo electrónico con este cupón para que lo puedas redimir. Cuatro, acceso al catálogo de puntos Carol. Vas a tener total acceso para que puedas redimir diferentes herramientas, organizadores que están en este catálogo. Si de pronto no sabes de lo que estoy hablando, recuerda que en la parte superior voy a dejarte el botón para que conozcas de qué trata el catálogo de puntos y qué tantas cosas puedes redimir. Quinto, recibirás información a través de tu correo electrónico sobre las nuevas tendencias, videotutoriales, campañas que estemos realizando del momento y demás. Y punto número 6 es que al inscribirte en nuestras clases presenciales vas a obtener un 10% de descuento por la compra de los materiales que necesites para esa clase. Ahora vamos con el cliente preferencial. Este tipo de cliente es aquel que realiza compras anuales a partir de 3 millones de pesos en adelante. Además, tiene la bisutería como negocio y lo comercializa a través de una red social. Es por eso que para este tipo de cliente tenemos los siguientes beneficios. 1. Beneficio exclusivo. Tendrás una lista de precio especial hasta con el 10% de descuento sobre nuestros precios de lista. No importa la cantidad de productos que adquieras. 2. Día del cliente preferencial. El segundo lunes del mes y sobre las compras que realices, tendrás un 10% de descuento adicional. Es decir, que por este día tendrías en total un 20% de descuento sobre nuestra lista de precios normal. Punto número 4. Vas a obtener acceso total al catálogo de puntos. Lo importante aquí que debes de saber es que debes estar registrado como persona natural y así poder reivindicar tus puntos. 5. Recibirás información a través de tu correo electrónico totalmente inédita sobre las tendencias, blogs, nuevos productos. Adicional a eso, en el punto número 6 es que vas a tener acceso total a los diferentes catálogos de nuestros nuevos productos. Y por último, vamos con el cliente élite. Por lo general, este tipo de cliente busca beneficios en relación a precio, calidad, innovación en los insumos, en herramientas y actualización de todos nuestros productos. Por esta razón, este tipo de cliente realiza compras anuales a partir de 6 millones de pesos en adelante. Para este tipo de cliente tenemos los siguientes beneficios. 1. Beneficio exclusivo. Tendrás una lista de precios especial hasta con el 20% de descuento sobre nuestros precios de lista, no importa la cantidad de productos que adquieras. 2. Día de cliente élite. El tercer lunes del mes y sobre las compras que realices tendrás un 10% de descuento adicional. Es decir, que por este día tendrías en total hasta un 30% de descuento sobre nuestra lista de precios normal. 3. Por el mes de tu cumpleaños también vas a obtener el 15% de descuento en una única compra. Recuerda que debes de validar el correo electrónico tu compón de descuento. 4. Acceso al programa del catálogo de puntos. Importante que recuerdes que se puede redimir únicamente en personas que estén registradas como naturales, no jurídicas. 5. Vas a recibir información inédita sobre todos nuestros contenidos en relación a la descripción de nuestros productos, en relación también a los videotutoriales, cursos y demás. Todo te llega a través de tu correo electrónico. 6. Vas a poder recibir catálogos exclusivos a tu correo electrónico sobre nuestros nuevos productos o nuevas importaciones. 7. Vas a recibir un aviso sobre nuestras nuevas importaciones, por lo cual tú puedes hacer una reserva de tu pedido. Puedes empezar a cotizar antes de que lleguen las nuevas importaciones. Y bueno mis catálogos, eso ha sido todo en este videotutorial. Espero que te haya gustado. Recuerda que si quieres recibir más de esta información, entonces suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Hazme saber en los comentarios qué otra información te gustaría saber, qué dudas podemos resolver para el siguiente video. Nos vemos en una próxima. Bye.